Hola amigos, los fuertes imbéciles que recibiremos en estos días de la luna creciente desde el signo de acuario nos van a ayudar a llevar a cabo nuestros quehaceres laborales con más alegría. Será un momento en el que notaremos como nuestra economía mejora. Buen momento para expresar los sentimientos más profundos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, durante estos días os va a tocar luchar por no expresar con vehemencia vuestras emociones. Por los fuertes influgos que vais a recibir de Pluntón en tránsito por Capricornio, os harán que aflore lo más fuerte de vuestro carácter. Toda esa energía, intentar dirigirla y canalizarla hacia el trabajo, sobre todo para que esos proyectos que tienes en el cajón del olvido vean la luz. Notaréis como poco a poco vais consiguiendo que todo cambie hacia mejor. A nivel anímico, tendréis ahí unos fuertes aspectos que vais a recibir del sol desde Sagitario que os invita a estar más alegres. Os va a apetecer asistir a reuniones sociales donde os vais a sentir muy a gusto. El tránsito de Venus por Libra, en cambio, tiene connotaciones negativas respecto a la pareja. Es mejor que meditéis antes de tomar decisiones importantes. Evitar las discusiones por lo único que os llevaría en ese enfrentamiento si no vais a conseguir nada al respecto. A nivel económico, las decisiones que toméis van a resultar muy afortunada. Os van a ayudar a conseguir quizás un mejor sueldo o bien un nuevo contrato de trabajo que va a resultar más ventajoso. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, entráis en una semana marcada por unos fuertes aspectos que vais a recibir de Marte y Plutón. Poco a poco se van a ir resolviendo ciertos conflictos que habían surgido a vuestro alrededor. Además, se van a ir como desvaneciendo. Será un momento en que vais a tomar las riendas de vuestra vida, quizás darle un nuevo rumbo. Ello va a resultar muy beneficioso, sobre todo porque os va a ayudar a realizar esos cambios que se avecinan en el lugar de vuestro trabajo. Pues de esa forma, poco a poco se van a ir asentando las bases para un futuro mejor. Si estáis pensando en organizar un viaje, realizarlo. Pues si estáis en una etapa de vuestra vida, conectéis cambios y os van a venir muy bien, sobre todo para vuestra salud. A nivel sentimental, debéis de tener un poco cuidado, pues a veces tu afán de conquista te complica un poquito la vida. Aunque se puede decir que a vuestro alrededor se respira romanticismo. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes aspectos que recibís de Marte desde Escorpio os van a complicar un poquito la vida. No solo va a afectar a vuestro carácter, os vais a mostrar irasistibles y quizás querréis imponer un poquito vuestra voluntad sobre los demás. Aunque esta situación se va a ver suavizada por el tránsito del sol por vuestra casa sexta, tendréis que realizar grandes esfuerzos para que todo vaya por el camino adecuado, sobre todo a nivel laboral, surgiendo tensiones a vuestro alrededor que pueden poner todo patas arriba. Con lo cual tenéis que ser muy conscientes y planificar todo hasta el mínimo detalle. Eso sí, ser cuidadosos a la hora de tratar con las personas de vuestro entorno. Pues si os unos rayos disonantes de Saturno desde Sagitario os pueden hacer descubrir que tenéis algún enemigo oculto y las artimañas que utiliza para perjudicados, sobre todo a nivel laboral. A nivel sentimental, buscar la paz y la buscaréis en el seno de la familia. Aunque os va a costar trabajo, sobre todo, pero medio un poco a vuestras palabras. Cáncer, 22 de junio, el 22 de julio. Bueno, cáncer, los fuertes aspectos que decís de Marte en estos días os van a cargar las pilas. Nadie va a poder con vuestro ímpetu a la hora de iniciar cualquier actividad. Además, contáis con unos fuertes aspectos del sol que os van a llevar a querer realizar una fuerte transformación en vuestra vida. Pues estáis recibiendo los aspectos favorables de este y de Mercurio desde Escorpio, que os van a ayudar a tomar decisiones que van a resultar muy importantes para conseguir todo aquello que estéis deseando. A nivel sentimental tendré sorpresas inesperadas. Vais a conocer nuevas personas que os van a aportar nuevas experiencias. Estas van a resultar muy positivas, sobre todo para aquellos que os encontréis sin pareja. Quizás vais a iniciar alguna relación que se va a convertir en firme y duradera. Pero como contrapartida tendréis a Marte, que os causa cierta aflicción a nivel emocional y puede provocar ciertas luchas con vuestro entorno. Pero no os vais a afectar demasiado, pues en general vais a salir beneficiados de la situación. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, una fuerte oposición de Marte con Mercurio hacia vuestro signo hará que os encontréis algo inquietos. Pues es como que la situación os hiciese notar que las cosas no os están saliendo como vosotros deseáis, pero será algo transitorio, pues esto se va a ver suavizado por los armónicos aspectos que os están enviando Saturno, Júpiter y Urano, que harán que todo comience a recomponerse a partir de estos días, ya que últimamente habían surgido pequeños inconvenientes en vuestro entorno que habían afectado a nivel de las relaciones. A nivel del trabajo, pero no os preocupéis, pues todo va a mejorar y notaréis como todo sale a vuestro favor y ello va a repercutir en vuestro carácter mejorando y además os vais a sentir más fuertes anímicamente, hasta vais a demostrar alegría. Todos los que te rodean van a notar esa energía positiva. En el trabajo recibiréis una propuesta y esta va a estar muy importante y va a estar relacionada con vosotros. Va a ser por fin el reconocimiento de vuestra valía. A nivel sentimental, vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor apoyo. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, se puede decir que durante estos días virginianos os vais a convertir en los grandes elocuentes. Vuestra comunicación con el entorno va a resultar muy importante. Además, contáis con los buenos aspectos que recibís de varios planetas. Estos os van a afectar en todo lo que tenga que ver con el trabajo. Nuevos contratos o ascensos en el que ya tenéis. Los cambios que se avecinan van a resultar muy benefactores. Poco a poco vais a notar cómo se concretan y os va a beneficiar también a nivel económico. Donde la situación tiende a complicarse un poquito será a nivel de las relaciones familiares, ya que muchas veces el exceso de obligaciones lejos del entorno familiar os hacen abandonarlos un poco. A nivel de los sentimientos os vais a abrir y la relación se va a tornar más armoniosa y además vais a desear que vuestra pareja esté a vuestro lado. Días muy propicios para una salida romántica o un viaje. A nivel mental vais a notar cómo vuestra intuición aumente. Guiaros por ella. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entráis en una semana en los que vais a convertir en uno de los signos más afortunados. Contréis con dos tránsitos muy importantes, el de Júpiter y Venus. Os van a ayudar que por fin todo vaya por el buen camino. Sobre todo va a afectar al trabajo y en la economía. Todo va a mejorar. A nivel sentimental vais a pasar por vuestro mejor momento. Pues contéis con el tránsito de Venus que os envía unos aspectos muy favorables y os va a ayudar a nivel de las relaciones, sobre todo las de la pareja. A nivel laboral momento muy importante para iniciar cambios. Estos van a resultar muy importantes, sobre todo positivos. Alguno de ellos puede tener que ver con nuevos contratos o el reconocimiento en el trabajo que tenéis. A nivel de salud cuidarse un poco. Pues necesitáis protegeros sobre todo de cambios de temperatura para que sobre todo los huesos no se vean afectados. A nivel sentimental excelente para aquellos que os encontréis sin pareja. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, el tránsito del sol por vuestros signos convierte en el signo estrella por excelencia. Serán unos días muy importantes para que toméis conciencia de los cambios que podéis dar a vuestra vida. A lo largo de este nuevo ciclo vital que comienza con vuestro cumpleaños, va a resultar un momento muy propicio para iniciar nuevos proyectos en trabajo. Estos van a resultar muy buenos y además vais a hacer que también mejore vuestra economía. A nivel de las relaciones os sentiréis apoyados por los que os rodean, familia, amigos. Aunque vais a tener cuidado con vuestra pareja, pues puede sentir celos ya que necesita de toda vuestra atención. En el trabajo por fin van a reconocer todo el esfuerzo que has realizado y te van a felicitar. Vais a recibir noticias muy importantes que van a afectar a vuestra economía entrada de dinero o quizás recibiréis una herencia. A nivel de salud, esas molestias que teníais desaparecen y vais a tener y notar más energía. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, esta semana se va a convertir para vosotros en una especie de maratón para conseguir vuestros objetivos. Por los fuertes aspectos que recibiréis de Saturno desde Capricornio, harán que afloren ciertos enemigos ocultos que andan al acecho, bien pudiendo entorpeceros el camino para llegar a vuestro triunfo o por su propia frustración al veros obtener el éxito. Será a partir de estos días cuando comenzaréis a brillar con luz propia. Por fin, poco a poco, entra el orden y la armonía en vuestra vida después de una época de sobresaltos y cierto desasosiego que os había caracterizado semanas pasadas. Notaréis como empezáis a destacar, sobre todo en el trabajo, la influencia benéfica de un trígono de Urano con vuestra casa. Quinta, suavizará los influjos negativos de Saturno. A nivel sentimental, os va a ayudar a saber cuáles son vuestros verdaderos sentimientos y lo que deseáis de cara al futuro, tanto en las relaciones de pareja como en otros ámbitos. En salud, mejoría, pero si os cuidáis un poco, todavía será mejor. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, durante estos días os encontraréis bajo los fuertes aspectos de Marte. Ellos puede llenar de ciertas intentudes, aunque veréis como vuestro trabajo se verá más fuerte y positivamente influenciado. Pero en cambio, a nivel sentimental, no será así. Deberéis ser cuidadosos a la hora de tener que enfrentaros a temas oficiales o judiciales, pues es posible que tengáis más de un sobresalto. Se puede decir que os tocará luchar por conseguir aquello que más deseáis, aunque te cargará de una buena energía. Y como tú demuestras que eres un gran estratega, te ayudará a conseguir todo aquello que te pongas por meta, por muy inaccesible que sea. En el amor, quizás hubrá cierto desasosiego en tu relación. En algunos casos puede tener que ver con los celos que sientes. En otros, porque tus deseos de soledad se van a ver muy afianzados en salud. Deberéis cuidaros un poco, pues podréis sufrir de todo. Pequeños accidentes, gripes, un tiempo inestable. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, entres una semana que va a llegar cargada a sorpresas de toda índole. Pero las más importantes os van a afectar a nivel laboral, pero también a nivel sentimental. El tránsito de Júpiter, Urán y Saturno os van a ayudar a salvar ciertas dificultades que se irán presentando a lo largo de estos días. Pero a poco, poco vais a notar como todo se acaba desbloqueando. Será a nivel del trabajo donde os llegarán noticias de cambios, pero estos van a resultar muy importantes y afortunados. El reconocimiento de vuestra valía o bien a través de alguien de fuera os llega una importante oportunidad. A nivel sentimental la situación os va a afectar, pero de forma positiva. Las relaciones se afianzan y en muchos casos ha llegado el momento en que tendréis ganas de un compromiso más fuerte y duradero. En salud, debéis intentar descansar y tomaros un fin de semana para vosotros, pues vuestro cuerpo os lo va a agradecer. De esa forma crecerá vuestra vitalidad y hará que os encontréis mejor con vosotros mismos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, se puede decir que para los piscis se presentan unos días donde tendréis que luchar para conseguir vuestros objetivos. Eso sí, deberéis ser un poquito más prudentes de lo normal, pues unos aspectos tensos de Marte pueden afectar a vuestro carácter. Será en un momento que los que desearéis hacer cambios en vuestras vidas, pero van a afectar sobre todo al trabajo o a vuestro lugar de residencia. A nivel sentimental vais a notar como la comunicación con la pareja se hace más intensa. A nivel laboral pueden surgir ciertos problemas, pero los vais a ir resolviendo y estos van a salir a vuestro favor, aunque con cierta lentitud. Ellos, debido a los aspectos que os están enviando Saturno desde Sagitario, en algunos casos podéis ser víctimas de envidia, pero en cierto modo vuestra fuerza y la dedicación hacia el trabajo se van a acentuar. Un amuleto os vendría muy bien para protegeros de ellas. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Scorpio, suelto a los que estáis cumpliendo años en estos días y suerte para todos en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!